Estamos acá en Parque Roca, estamos en un lugar realmente increíble, un estadio, se está llevando a cabo la Copa Robótica 2019 en Buenos Aires y acá estamos con los chicos de Misiones, ahora vamos a mostrarles imágenes, porque acaban de competir y les acaba de ir muy, pero muy bien. ¿Cómo están chicos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Bueno, acá lo tenemos al robot. Bueno, les contamos, me suena contarle a la gente de qué se trata, la verdad, que ustedes la tienen clara, ¿cómo funciona todo esto y por qué ustedes están acá? No, no estamos acá porque es una competencia que se realiza de manera nacional para elegir de una manera más justa a la provincia que va a representar al país en la competencia internacional. Prácticamente lo que pasa acá es una copia de lo que va a pasar en Dubái. O sea, pará, atentos con esto, el ganador de toda esta competencia, hay 24 equipos, uno por cada provincia, va a haber una plaza, solamente un ganador. Equipos, uno de los chicos van a poder estar en Dubái ahora a finales de octubre compitiendo y representando a la Argentina. Es muy, pero muy grosso y se está definiendo por primera vez de esta manera acá en la Ciudad de Buenos Aires con chicos de todas las provincias. Esto está reflejo, está lleno. Bueno, ¿de qué se trata? Este robot, que acá lo tenemos y lo vamos a poder ver, este robot es el mismo que le dan a cada una de las provincias. Es un kit y ustedes lo tienen que armar, ¿no? Sí, exactamente, tenemos los mismos materiales, pero depende de la creatividad de cada uno, se crean mecanismos distintos y maneras diferentes de limpiar el océano. Muy bien, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 18 años. ¿Y ustedes? ¿Vos? Sí, ve. Sí. Súper chiquitito, súper chiquitito, así la tienen. ¿Cómo fue el proceso de selección interno, básicamente, para llegar acá? ¿Quién es el tipo de exponer? Se fue elegido a los cálicos, somos elegidos de diferentes formas. Sí. La mayoría fue elegida en la Vida Nacional de Robotica y nosotros fueron elegidos por diferentes cosas que se destacaron en algún ámbito. Está buenísimo. ¿Y ustedes? ¿Cómo fue el proceso cuando le avisaron a sus viejos, a sus amigos que venían primero a la ciudad de Buenos Aires, a Buenos Aires y después quizás se pueden ir para Dubái? Bien, a mí me reemocionó, al enterarme de esto, Marcos, me refugió a participar en un taller de mecánica. Sí, en el taller de robotica. Ahí fue donde yo me seleccioné ahí. Ahí me emocionó. Les quiero contar porque este año es muy, pero muy importante. Estamos hablando de cuidar los océanos, cuidar el agua. Sabemos que estamos en un momento complicado en nuestro planeta Tierra. Y los chicos, este robot que lo tienen por acá, no sé si lo podemos mover o lo podemos poner acá arriba. A ver si se animan. El robot tiene que juntar unas pelotas, en este caso, y tiene que ponerlas en una especie de arco, en una especie de lugar que acá han armado. Y lo que están tratando de hacer es crear robots para poder limpiar, por ejemplo, el océano o alguna otra cosa. Está buenísimo porque los chicos, claro, está bueno que cada vez... Mira cómo se mueve, se mueve para todos los lugares, por ejemplo, para todas las direcciones. Y los chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que armarlo desde cero. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta competencia? En esta competencia nosotros tenemos que crear la representación de lo que empiezan a hacer, juntando pelotitas, las más grandes, las más chiquitas, entonces cada provincia tiene que crear sus mecanismos para juntar las pelotas y llevarlas a los distintos lugares que hay dentro de la cancha, sería. Claro. Nuestro robot, por ejemplo, tiene la capacidad de juntar pelotitas con un rodillo en esa pala blanca que se está abriendo, y es capaz de levantarlo con una posibilidad de levantar la pieza y de la barca. Nuestro robot, por ejemplo, tiene mucha tecnología, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se va a armar? Nuestro robot, por ejemplo, tiene la capacidad de juntar pelotitas con un rodillo en esa pala blanca que se está abriendo, y es capaz de levantarlo con un rodillo en esa pala blanca que se está abriendo, y es capaz de levantarlo con un rodillo en esa pala blanca. Bueno, tuve un accidente hace poco tiempo, y le pusieron el hombre para poder recordarlo, ¿no?, de la mejor manera. No sé si me quieren contar, es un tema complicado, es un tema difícil, pero nada mejor que poder recordarlo, ¿no?, y obviamente poder contar como fue todo esto. Sí, exactamente, hace dos semanas aproximadamente hubo un accidente en la ciudad de compañeros nuestros que bajaban a competir a Chaco, justamente a una competencia robótica. O sea, parecieron lastimosamente dos de ellos, entre esos uno de nuestros profesores, bastante conocidos, muy importante más nosotros, entonces pensamos que la mejor forma de recordarlo era ponerle su nombre a nuestro robot, y que toda la competencia sea para él. Y bueno, van ganando, van ganando, o sea, que alguien desde algún lugar les está ayudando. Bueno, chicos, muchísimas gracias a unos genios, y vamos a ver, mañana sigue todo esto, ¿no? Sí, mañana es la final, hoy hay cuatro partidos, y mañana hay cuatro personas. ¿Y cómo van ustedes ahora en este ranking de posiciones? En este primer partido tú jugamos, y bueno, así que bueno, hay que esperar también los restos de los partidos, y ver cómo se salva el resto de la jornada que vemos.